Dice el ajo de él Toma Me dice La he escuchado y yo así Me ha dicho Pero la ha dicho Pero la ha dicho ¿Pine? Deja el pelo quieto por favor Pilar, Pilar, Pilar ¡Qué buena, Ana! ¡Vamos, Ana, venga! ¡Vamos! ¡Para, no me muevas, que no puedo grabar bien! ¡Pilar, Pilar, Pilar! ¡Pilar! ¡Pilar, Pilar, Pilar! ¡Pilar, Pilar! ¡Venga, Ana! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Qué esperadito! ¡Dónde a gritar! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo he visto bien! ¡Vamos! 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 ¡Qué es que se mueve el móvil! ¡Como pescao con pescao ya ves! ¡Va como un pescao ya ves! ¡Sí! ¡El del Gerard! ¡No puedo jugar! ¡No puedo jugar! ¡Tú eres la cocina! ¡Vamos! ¡Tu hermana tiene un himno en el cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos!